Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Concluye el mes de enero, 31 de enero, y las encuestas siguen variando con rumbo a la presidencia de la República. Recientemente apareció una encuesta donde llevaba 32, 32% AMLO, y 16, solamente 1.000. Entonces, pues llevaba la mitad. Ah, no, pues ahora salió una maravillosa, no sé si es que la gente de MIT le metió dinero, porque ahora sale en el heraldo que AMLO nada más tiene 25, pero MIT pasa al segundo lugar, rebasa a Naya, según esta encuesta. 22% y 20% a Naya. ¿Usted le cree? Ni a esta ni a la otra, ¿verdad? Qué raras encuestas. Es cuando uno se percata de que, pues, está todo muy raro. Liliana, Agustín Guerrero, Jorge Alberto, Roberto Cantú, ¿cómo es posible? Pagada a Nino como si no supieras, jamás lo creería. Bueno, es que de la noche a la mañana lo rebasó y ya se fue. Bueno, yo no sé si estas encuestas sean válidas o no sean válidas, pero es cuando uno se percata de que, pues, todo esto está así como muy raro. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es el número o la cantidad de personas que están trabajando ahora con José Antonio MIT. Acaban de nombrar a Heriberto Galindo. Heriberto Galindo, él manejaba la comunicación en los tiempos de Miguel de la Madrid, pero no estaba con Miguel de la Madrid, estaba con el secretario de Hacienda. Es más, competía contra Miguel de la Madrid, pero eran los tiempos de Miguel de la Madrid. Entonces, esto le habla de una persona que, bueno, está muy avesada en esta materia, que sabe mucho de esta materia y que lo debería de dejar al frente. Por ejemplo, está también Aurelio Nuño. Está Eruviela, que nunca lo veo. Está también Moreira, que tampoco lo veo porque dicen que es narco. Está Julio Di Vela, que es la máxima atracción, pero que no sé para qué sirve, porque ya tampoco lo sacan. Javier Lozano tampoco lo ha sacado del clóset. Yo creo que ya lo metieron. Todos están ahí arrumbados. Pero para qué tantos coordinadores. A ver, José Antonio, esto es muy sencillo. La gente va a votar por ti o va a votar en contra tuya. Eso es así de fácil. ¿Para qué quieres tantos, tantos coordinadores? Entonces, puedes tener un coordinador que sea tu coordinador de campaña. No creo que sea Aurelio Nuño, porque Aurelio Nuño no lo veo en ningún lado. Pero sí podía ser Eriberto. Eriberto sí le sabe a esto. Entonces, yo creo que ya tienes que hacer cambios o tienes ya que ajustar todo porque el día 11 entramos al silencio. ¡Ay, no! Esto es horrible. Esto es horrible. El 11 de febrero se hace un silencio absoluto. Todo lo que le he platicado, todo lo que usted ha escuchado, todos los spots que nos han metido por los dos oídos de tas, 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 tas. Una spotización terrible. Todo eso no sirve para maldita la cosa. ¿Cómo la ven? No, no sirve. Porque a partir de este momento, el silencio de los inocentes. Así está más padre. Buenas tardes. El silencio de los inocentes. Francisco Javier Guzmán, Yolette Gómez, querido Nino, saludos, un beso. Este, el bronco le quita votos a Obrador y a Margarita, le quita votos a Naya, Mid le roba la presidencia a Obrador. Ah, pues ya dijo Roberto Cantuntos, ¿cómo queda? ¡Pinche desperdicio de dinero! Dice Claudio López. ¡En serio! Yo no sé para qué tiraron tanto dinero. Que cambien a Mid, no saben ni siquiera lo que quiere. Hablo será. Esas encuestas son más falsas que los besos de mi esposa en quincena. ¡Esa está buena! Los besos de tu esposa en quincena son los mejores, ¿no? ¡Ay, mi muñeco! ¡Mi muñeco favorito! Bueno, Anaya dice que la contienda para 2018 nada más es de dos. López Obrador contra Anaya. Los del PRI dicen que quieren un México de leyes. Buenas tardes, buenas tardes. Marina Franco, Mauricio Jiménez, esas encuestas de veras. Es que las encuestas de veras están así terribles. ¿Cómo ves la primera y cómo ves la segunda? ¿Y a cuál irla? ¿Andas sin mucha energía? ¿No? Ando normal. ¿Tu muñeco favorito es el duende Gélipe? No, no lo tengo. Está allá. Está en el otro set. En el otro set. Bueno. Vamos con lo de... ¿Cómo va a quedar lo de Puebla? Bueno, pues ya está. Ya está el candidato. Ya está la candidata. Por Morena. Es que no sé quién va a ir por el PRI. Ah, sí. Doge. Ya me acordé. Ya me acordé. Doge. Ya me acordé. Puebla va con Juanita, la poblanita, que es la esposa de Moreno Valle. Y ahora va Miguel Barbos, el senador de... Él nació en Tehuacán, en Tehuacán, Puebla. Él va como el candidato de Morena. Y también va Enrique Doge, que es así, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, que es un cargo de burócrata. Pero, pues, lo pusieron de candidato de gobernador. No sé si porque dio una lana, compró la... O compró eso. Pati Arias, saludos, Nino. Qué elegante, Nino. Te mando un beso, Pati. Luis M. González, abrazo, Nino. Que inviertan para protegernos del frío. Saludos, Nino. Hoy cinco delegaciones van a estar sin clases por el frío. Y Zacatecas también, ¿eh? Zacatecas también está fuerte. Abrazo fuerte, mi campeón, dice Francisco Javier Guzmán Rogelio González. Está viendo el video. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con esto de Puebla? Mire, yo creo que el senador, el senador es un hombre muy inteligente y lo ha demostrado a lo largo de muchos años. Saludos, no desde Cancún. Nino Bota por Hambre y te compro un audio nuevo para tu programa. Híjole, no, no. Eso se llama chayote y casi estoy a punto de caer, ¿eh? Casi estoy a punto de caer, ¿eh? No insistas mucho porque acepto. Las encuestas mitos que son mitos, sí, puros mitos. Le cuesta millones alerarios a las encuestas a favor del PRIAN. En Itze Piedra también está viendo. Estuvo a reventar el mitin de AMLO en Tijuana. Sí, había mucha gente, ¿verdad? En Tijuana ni lo pelaban antes, ¿te acuerdas? Que decían, bueno, pero es que en el norte no pelan a López Obrador. Yo cuando vi tanto, que le den camote a esos de Puebla. Bueno, pero va Enrique Dojer y va Juanita La Poblanita, que es la esposa de Moreno Valle, que es la que va a ganar. Pues, ¿por qué le das vueltas? Oiga, hay una cosa que encontré hoy. Hay unos zapatos que está regalando el niño este Gali. Regala zapatos este niño Gali, el que va a ser senador, el hijo de Tony Gali. Ah, sí, va igual, ¿verdad? Va a ser senador, pero ¿qué cree? Este muchacho salió muy diablo, ¿eh? Hay unos zapatos que está regalando. Nada más que dicen, Puebla sigue, los trae grabados. Hay mucho dinero en el huachicol. Moreno Valle no lo va a soltar, es el huachiculero más alto. Mitoski debería de apoyar en las encuestas a Amlovsky. ¿Sí? Mitoski, Amlovsky. De veras, Mitoski, Amlovsky. Eso está bien, eso está bien. Ja, 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 sería delito electoral, Nino. No escuches el canto de las morenas y no te vayas ahí para allá. ¡Ah, Liliana, perdón! Ahí está mi amiga Liliana, que la amo, la quiero mucho y de veras para allá, allá, allá. Estoy de acuerdo contigo, Liliana. Está Liliana, le trae perras, sí. ¡Fuerte! Edith Cepeda. ¡Ay, te mando besos, Edith! Te mando besos. Bendiciones, amiguitos de siempre. ¡Uy, amiguitos de muchos años! Pero estos zapatos dicen, Puebla sigue, pero lo trae grabado el zapato. ¿Y por qué nos está regalando este güey? Saludos, eres mío, lo dice Javier Castillo. ¡Ay, tú eres el mío! Y Claudio López, ¿y quién le paga a las encuestadoras? Pues el que paga es el que gana, pues así de fácil. Bueno, no, ¿por qué no va ganando de todas, ah? Ni no te veo bronceado como que te vas a ir a Morena. La mafia va a apoyar a Naya. ¡Mitrip! ¡Ah, RIP es PRI! A ver, RIP, PRI. Es lo mismo, ¿no? Son las mismas letras, ¿no? Y lo que no conocemos a MIT y en Tijuana estaban saturadas las redes mirando el evento. ¿Quién le paga a los encuestadores? Ya te dije, bueno, pero ¿cuánto cree que cuestan estos zapatos? Estos cuatres utilizaron 366 millones de pesos para estos zapatos. Pero estos zapatos eran para regalarlos, ¿no? Para que los utilizara el niño Gali para su campaña. Porque aquí va a ser senador. Sí, va a ser senador. Ya lo decidió Moreno. Ahí lo que diga Moreno Valle es la ley. Es el hamblopoblano. Así como un poder. Sí, es el hamblopoblano. Lo más que hable, no ha puesto a su esposa de candidata a la presidencia. Sí, pero a ver, ¿estos zapatos cuánto cree que cuestan en Facebook? Aquí viene el precio y viene todo. El zapato igualito, ¿eh? Que es el que los vende. El señor que los vende allá, este... Ay, no viene su nombre. Bueno, 100 pesos en Facebook. Pues ¿cuánto se robaron? ¿Cuánto se robaron para regalarle estos zapatos? Saludos desde Salina Cruz. Nino Canino. ¿Qué? Zapato patín. Zapato patín, así se llama, ¿sí? Hugo Carvallido. Y este... Estaba viendo también este... Pero, ¿qué cree? ¿Se acuerda que Rios Piter había dicho que a ver si se reunían Margarita, el Bronco y él para decidir ir en alianza? Yo le mencionaba al propio Rios Piter que esto iba a ser muy difícil. Es volver a pelearse los tres a ver quién es el que la encabeza. Porque de los tres, uno tendría que ser el candidato. Saludos desde San Petersburgo. Saludos, saludos. Este... ¿Qué pasa con esto de quién va a ser el candidato? ¿O quién va a ser el próximo candidato? Pues Margarita va a querer imponerse ella. El Bronco se va a querer imponer. No tanto Rios Piter. A lo mejor Rios Piter sí se daría con uno de ellos. Pero ellos ya no aceptaron que mejor se van como independientes. Ahora, ¿qué dicen las redes? ¿Qué corren las redes? Ya sé que las redes no le gustan a Peña, pero a Peña ya no le gusta nada. Pues ya valió, ¿no? ¿Qué dicen las redes? Que si gana Margarita va a declinar por mil. Yo no creo que si gana Margarita. Yo creo que ya ha entrado... Ya entrará en gastos ahí Margarita si pueda declinar por mil. Pero si gana Margarita para que declinar por mil, se queda ella sola. Oiga, y hablando de Peña, fíjense que yo estoy muy triste porque pues dicen muchas mentiras. Y le voy a platicar una mentira. La última mentira de Eduardo Sánchez, que es el director de comunicación. ¿Se acuerdan cuando iban a ir a Reynosa? Que dijeron al presidente, perdón, pero de veras ayer hasta Liliana me decía te voy a ayudar porque te estás muriendo. Es que no sabes, esto es así como que no para, no para, no para, pero bueno. Dicen que se quita la gripa con antibiótico, pero no quiero. Bueno, ¿qué cree que pasó con Eduardo Sánchez? ¿Se acuerdan que se había dicho que el presidente no iba a Reynosa? Que cancelaba su gira a Reynosa porque era muy peligroso y no podía ir. Entonces, lo primero que se dijo, lo primero que dijimos yo creo que todos, el presidente no puede hacer eso. El presidente de momento que no va a Reynosa, las señales al exterior es ni el presidente está seguro en México. Esa es una. Dos. ¿Y el presidente por qué no va a ir a México? ¿Por qué no va a ir a Reynosa? El presidente tiene un blindaje impresionante, impresionante, impresionante. O sea, que podía llegar al evento, salirse y pum, le dio miedo. Yo creo que o le dio miedo a él o le dio miedo al Estado Mayor. Pero ahora sale el señor vocero de la presidencia y dice, yo no sabía de esa gira. A Reynosa. Yo desconozco eso. Hugo Carvallido, lánzate de candidato. Ven a Guanajuato, Nino, dice Carlos Camacho. Margarita va a regalar botellas de mezcal marca Gelipen. Carmen Pontes desde California. Nino, saludos. El presidente solo está seguro en el baño de la Ibero. Bueno, eso sí. Erick, saludos, Nino. Peña es un coyote. Sí, es que tenía que ir. Un presidente tiene que llegar y decir, yo soy presidente de la República. Yo soy. Y saco la cara por los mexicanos. Y yo estoy al frente de los mexicanos. Pero, no, no, no. Tiene un equipo de asesorios que valen para dos cosas. Es que es Eduardo Sánchez y Roberto Calleja, que no soy por maldita la cosa, ninguno de los dos. Pero este cuate dice que él no sabe de qué estamos hablando. Pero hoy, esto lo dijo hoy, hoy, como decía Fox, ¿se acuerdan? Pero esto no fue hoy. Esto fue la semana pasada. Hasta hoy reaccionó Eduardo Sánchez. Hasta hoy Peña le dijo, salga a los medios a decir que no es cierto. ¿Qué le parece? Ay, el buen vestir, gracias. Pero, no, me da mucho coraje que nos veas la cara de imbéciles. Mira Eduardo Sánchez, de veras. Si tú haces o mientes de esta forma, nadie te va a creer nunca. Ayuda de PN en la cuesta de marzo. O sea que ni se enteran. ¿Cómo no se va a enterar? Son unos medios. Es un mentiroso este. Si esto lo hubiera dicho inmediatamente, diciendo, no, 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 no. Lo que está apareciendo en los medios no es cierto. Nosotros no hemos cancelado ninguna gira porque no vamos a ir a Reynosa en esta fecha. Y ya, con eso. No seas candidato. Pero, solo van a dar penas como perris. Sí, no, mejor no voy. No, que no voy a dar. No voy a dar penas como perris. Peña Nieto quedó a riesgo por lo de la Ibero. Bueno, pero, lo de la Ibero, o sea, a lo mejor ya. Eso ya lo dejamos hace muchos años. Y sí, se metió al baño porque le dio miedo. Pero esto de Reynosa, ¿cómo el presidente dice no voy? O no voy a, pues no sé, a Tampico, a Ciudad Madero. Porque la cosa está muy peligrosa, ¿no? Saludos desde Colombo, Sujayo. Ay, arriba Morena Nino, dice Mario Anduaga. ¿Tú vas a estar en veda igual? No. Yo no voy a estar en veda de nada porque esto se llaman redes. Esta reforma electorera que hicieron, que es una verdadera porquería. Que es meter, a ver, ahorita ponen un spot y dice Ricardo Anaya, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Este es para los panistas. Después sale otro spot y dice, este es para los de Morena. Este es para los de Prichini, eso es esa porquería. Vota por Morena Nino y te regalan la presidencia de Televisa. Ay, eso es tan buena, ¿no? Me caes bien. ¿Qué? ¿Me caes bien? Salida a mi hija de Yanira Quintet. Ah, saluda. Es que mi salida. De Yanira, te mando un beso. Este, a Nino lo corrieron hasta de la veda. Pueden decir lo que quieran. Mira, llevo 15 correos. Pero esta fue terrible, esta de Pancho Aguirre Rata. Puta, me vetaron de todos lados porque este puede ver a los de Televisa, puede ver a los de Televisión Azteca, puede ver a los más que es allá. Todos le decían, no, 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 no lo vayan a contratar, no lo vayan a contratar, no lo vayan a contratar. Y estoy vetado. Vendado por Pancho Rata Aguirre Gómez, que es el de Radio Z. Bueno. Ah, y además me robó mi liquidación de 13 años. Pero, bueno. Le robó a Pepe Gutiérrez. No, a Pepe sí le robó más que a mí. Bueno. Oiga, lo de la jornada está gravísimo. Ayer le pegan a Corral. Hoy le vuelven a pegar a Corral. Pero que no hay otra nota importante. Que no hay otra nota que sea. A ver, este, Carmen Lira. Yo conozco a Carmen Lira, que es una persona maravillosa. Que es la directora de la jornada. Pero, ¿por qué todo contra Corral todos los días? Que no hay una nota más importante. Ayer estuvo bien. Corral es un mentiroso. Pero otra vez, Corral es un mentiroso. Eres mídolo desde chico. Mi abuelo te veía bastante. A mí y a Chabel. A los dos. De más de largo para las votaciones. Y ya empezó las secuencias manipuladas. Fíjate todo lo que nos va a tocar. Esto es así como de locos. El 11 de febrero ya, todo el mundo. Estamos, estamos meditando. ¿Meditando qué? Yo cuando escucho eso, me enfermo. No, vamos a reflexionar. ¿Por quién voy a votar? ¿Pero por qué voy a reflexionar? Estás metado por EPN, por Televista. Estás metado por todos, güey. Entonces, Jaime Guerrero, estás viendo el video. Vente a trabajar a los Estados Unidos. De aquí les metamos la madre y ya no te hacen nada. Eso estaría bien, ¿verdad? Yo también, ya también se me dio la jornada. Recuerda que no era chayotera. Yo estoy sorprendido. La página uno. La página dos, que es esta. Y la página tres, que es esta. O sea, y las tres le pegaron la corral. Pero primera nota, no sé, como que. Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez. A ver, así como dijiste la mentira de Reynosa, nos vas a decir la verdad de lo que sucedió ahí en la jornada. Está muy raro, ¿verdad? Yo también se, ya está, ya se me dio. Sí, yo no sé. Y mira que Carmen Lira siempre había tenido el periódico en primer lugar. AMLO invita a Germán Martínez del PAN a Morena. Pero ya está agarrando todo lo que cae, pues Germán Martínez. Carmen Pontes. Yes, you can do. ¡Oh! Eso está bueno. Está buena la de Carmen. La de Carmen le gustó. El grupo Imagen te vetó. No, fíjate que estuvo muy raro. No, este, es el único que me habló, porque a todos los demás fui a tocar la puerta. Fui a ver a, a Televisa fui a ver a Mirazcárraga. En Televisión Azteca fui a ver a, este, a Ricardo, al dueño. Este, y en el caso de, del grupo tres, me habló Olegario Chico, Olegario Vázquez Adlí. Y ya, eso me hizo sentirme bien y llegué muy contento. Este, me dijo, te hablamos. Yo creo que se perdió mi teléfono, porque por más que le hablo, nunca está, siempre está de viaje. Yo creo que eso quiere decir, ya ni te vengas a perder el tiempo. Digo, Fox Betúa Gutiérrez, Vivo, Enrique Peña Carmen, y ahora a ti no se vale. Pues sí, eso, la moda, ¿no? Este, desde Oklahoma, Anino, paisano. Carlos Fernández, seguramente se puebla. Eres peje o meado. Ahí está acá, ¿no? Eres peje o meado. Y si digo, Anaya, barricicana, ya no, entonces mejor, ¿no? Eres una pregona, Anino. Te queremos aunque seas de de Chairo. ¡Ah, esa me encantó! ¡Me encantó, esa me encantó! Don't worry. I'm the next president of Mexico. ¡Ihh! Madre. Madre. Y yo aquí, perdiendo el tiempo, este, ¿qué? ¿Qué me habían apreciado? Que sí, que el sonido de mi programa de la noche. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta! Una alerta que acaba de salir en todos los periódicos, firmada por Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Macié. ¡Alerta! No está autorizado nadie para pedir dinero para José Antonio Mil. ¡Ah, ya! Entonces, ah, es que llega y le dice, una donación para la campaña del PRI, ¿no? Pero no se le hace mucho gusto esto. Yo nunca había visto un anuncio de esto de, oiga, no, no, alerta, 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 alerta. No le vaya a dar dinero a nadie que vaya a pedir. No, no, no entiendo. Ahora sí que vamos a ser bilingües. ¡Come to United States! ¡Nino, I'm giving you the equipment up for you! ¡Ay! Ya, ya estamos en bilingües, ¿eh? Ya estamos en bilingües. Bueno, le platico, ya, ya le platiqué lo de Corrado. Bueno, este, ¿qué pasa con este muchacho que se llama John Kennedy III, o John III? ¿Lo vio de 37 años? Creí que ya no transmitía eso, hoy se te hizo tarde. Sí. ¡Amlo to be President! Bueno, ya todos en inglés, para su madre, ya no saben qué hacer. El dueño de Punta Diamante ya dio a entender que Amlo va a ganar. Sí, sí, yo tampoco le entendí lo que dijo. Dijo que él no lo reconocería como presidente, pero porque puede ganar, ¿no? Saludos, Dino, dice Javier Muñoz. ¿No quieren autorización? ¿No quieren? Lo toman sin preguntar. ¡Ay, no sabes leer! Dice Carmen Fontes. ¡Nino! Nunca te han planteado irte a algún medio de comunicación. Dígate que saliendo de Televisa, me ofrecieron irme a Estados Unidos, a trabajar en Estados Unidos allá, a Miami. Pero terminando, terminando inmediatamente. Y me costó mucho el trabajo pensarlo y tomé la decisión de no ir. Y fui a dar las gracias. Pero era, este, era un apreciamiento muy padre. Después me ofrecieron irme a vivir a Washington. Este, también. Era cuando me corrieron de Televisa. Bueno, no me corrieron de Televisa. Era cuando Matalba Colosio, que ya Televisa dijo, no, Nino Canón no, porque es muy peligroso. Este, si yo soy muy peligroso, ¿por qué soy peligroso? Yo creo que ustedes ser como el chavo. Es el como, imparstructural. Ah, ese sí me sale, ese sí me sale, aunque no sé yo peño. Eres Nino, Octavio Cornau. Hola, Nino, ¿cuándo, qué? ¿Cuándo va a haber debate de los candidatos? Ay, no sé. Betty Macías, te mando muchos besos, Betty. Roberto Cruz también, saludos. Nino, soy tu fan. Reporte inquieto. Nino. Oye, este, pero fíjate que lo de Washington estuvo padre. Lo de Washington estaba padre, pero yo sentía que en Washington me iba a perder. O sea, en Miami sí, en California también me gustaba. Pero, o sea, en Washington, digo, ibas a hacer cinco programas y te ibas a la pregada. No me pierdo tus transmisiones. Haz un debate, AMLO, Salinas, no, no van a aceptar. AMLO no va a querer y Salinas tampoco. Entonces, van a ir los candidatos contigo. ¿Quién sabe? Fíjate que ayer estaba viendo, hola, Nino, ¿cuándo es el debate? Ay, gracias. Fíjate que estaba yo viendo lo de los debates. Tres debates, dice el INE. Pero la iniciativa privada dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestros propios debates. Y si hacen nuestros propios debates, recuerden que las reglas en el INE serán diferentes a los que haga la iniciativa privada. Y cuando te digo la iniciativa privada, pues va a tomar Televisión Azteca o va a tomar Televisa o va a tomar Cadena 3, cualquiera. Tú eres mi gallo para estar en el debate. Ay, gracias, reporte inquieto. Pero bueno, mínimo, mínimo, AMLO, Carmelita Salinas, Nino. Eso estaría bueno. No le das su cocolazo a la Carmen Salinas. Eso de armas tomar en un momento dado. Bueno, este, les sigo platicando. Estoy muy contento porque, pues, hay un anuncio maravilloso, 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 que dice, dejaron de ser pobres 2.2 millones. ¡Ah, padre! Y ayer, Ediel, que es el secretario de Cedesol, dijo, bajamos en el, con el programa Progresa, 2 millones de pobres. Y dice, ay, qué padre, de 55 ya nada más hay 53, ¿no? O sea, 53 millones se están muriendo de hambre hoy. Pero ya no son 55. No, que avance, Peña. Bueno, ¿qué logro, Peña? No, 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 esto es para el Guinness. Peña baja 2 millones de pobres, aunque queden 53. Ya no soy pobre, bravo. Sí, pues ya, ya, ya bregamos, ya. Ya se murieron los pobres. Entonces, ah, por eso, por eso bajaron 2 millones, ya se murieron. No, pero ya que es. Bueno, esto es de lo de los 2 millones. Yo oí cuando vi a Ediel, Ediel Pérez, el que iba a ser gobernador a Iguajaca, ¿se acuerdan? Le dieron ya Cedesol. Pero él era subsecretario, eso está bien. Porque de subsecretario lo suben a secretario y no tiene problemas. Pero a Roberto Campa lo sacan de la Secretaría de Gobernación y se lo llevan a la Secretaría del Trabajo, pues está igual que el anterior. Pues nomás llegó y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿No se acuerdan de Javier Lozano cuando iba a ser secretario de Comunicaciones y Transportes con Calderón? Dijo, así le hizo Emilio Azcárraga ya. ¡No! Porque tú trabajaste en Televisión Azteca. ¡No! Y que luego dicen, ¿a dónde lo metemos? Ah, pues a la Secretaría del Trabajo, ahí no se dan cuenta. Ya, ahí lo metieron. Lo que nos dijo es que esos dos millones son de extrema pobreza. ¿Dónde están los dos millones? A ver, yo no sé si sean de extrema pobreza o no, pero yo no alcanzo a entender si de 55 bajó a 53. Y dice, pero ya bajaron dos millones. Si no estuviera AMLO, ¿a quién te gusta como líder de la izquierda de Morena? Mira, te voy a platicar algo que está sucediendo y que le puede suceder a cualquiera. Lula puede ir a la cárcel y el juez le niega el habeas corpus. Esto es, cuidado con Lula. Está quitándole su departamento de lujo. Es como si le quitaran la Casa Blanca a otro cuate. Ah, Nino de ser secretario, Nino de Secretario de Comunicaciones. No, porque entonces me robo lo que se roba Gerardo Ruiz Esparza o me robo lo que se roba Rodrigo Ramírez Reyes. No, pues si es mucho dinero. No, no, eso sí es una tentación. Imagínate, un chayote, bueno, pues tú dices no. No, pero, puta, imagínate el aeropuerto con el paso. No, pero el paso no era tanto, eran como mil millones. No era mucho lo que se robaron. Irritantes redes. Haces unos socavones, cabrón. Sí, ¿verdad? Carmen Fontes, ¿lo vas a qué? Ahora sí no lo entendí. ¿Lo vas a irritar? Michel Canón también está viendo el video. Para el debate del 2018. Este, es un gusto escucharte, Nino. Y Noronha, ¿qué onda? Noronha ya, este, declinó por Morena. Ya él va con López Obrador. En Arca Abierta está el más santo pecanino. O sea que, ¿crees que los de Rusia apoyen a AMLO? Los de Rusia es otro cuento. Es una cortinota de humo. Es una cortinota de humo. Putin, si quisiera, ya estaría aquí adentro de nosotros. Ya estaría moviendo todo lo que tiene que ver con las redes. ¿Qué ibas a decir de Lula? Pues de Lula que casi lo meten a la cárcel. Casi seguro que lo meten a la cárcel. Hay una veas corpus que había solicitado y no se lo dieron. Esa es una. Pero la dos. La gasolina de 1786, ¿no? En Guadalajara, ¿no? I love Putin. ¿A mí o al de Rusia? Nosotros sí apoyamos a AMLO desde Rusia. Bueno, pero lo de Lula sí está terrible. Porque usted era el hombre más importante de la izquierda en toda la América Latina. Así. Yo me acuerdo cuando yo vi en Lula aquí. Los perreristas, bueno, se desbarataban por sacarse una selfie. Obviamente no todos los lograron. Pero todos los que alcanzaron eso, puta, la traían en su teléfono para enseñarla y demás. Pero yo creo que Lula sí era fuera de serie. A ver, si nos vamos a Brasil. Brasil es una economía más grande que la nuestra. Pero obviamente porque tiene todo allá en Sudamérica. Y en Sudamérica yo diría que en el mercado del sur es el más importante. Porque nosotros son Argentina, Uruguay, Paraguay. O sea, no son tan grandes ni tan importantes sus economías como la de Brasil. Pero Brasil tiene una gran ventaja. Que ellos están negociando y comerciando con China. Con China y con la India. Entonces esto ha hecho que creciera enormemente su economía. Pero cuando llega a Color Dimelo y gana la presidencia, se la gana Lula. La gana por Guapo, pero lo corren por rater. Entonces ya lo sacan. Y Lula gana la siguiente elección. Entonces se convierte en un... Pues yo diría que... En un gran líder. Y ahora, bueno, pues como quiere regresar a ser presidente de Brasil. Pues se la está poniendo muy difícil. Justin Temer es el que quita a Dilma. ¿Se acuerda? Es el que... Bueno. Primero le mete seis meses. La sacan de la presidencia. La hacen del impeachment. La hacen del impeachment por todos los negocios que hicieron en Petrobras. Ella y el propio Lula. Entonces, ahora que Lula quiere lanzarse a la presidencia, bueno, pues ya le quitaron el pasaporte, ya le quitaron todo. ¿De verdad crees que Estados Unidos va a permitir que Rusia se meta en su patio trasero? Pues yo no creo, pero bueno. Es que yo creo que eso de... Ni Nozki, Canunovski, se lee bien. Sí, ni Nozki, Canunovski, se lee bien. Hola, Lino, ¿qué sabes? Que USA pedirá a México... ¿Qué? ¿Que se blinden las elecciones? No, no creo. Yo creo que ellos hacen las elecciones. Pues ellos... A ellos se les tiene que consultar todo. En tu programa de la noche, por favor, lee nuestros comentarios. No puedo, no puedo, porque estoy así como... Como que no puedo ver lo que está pasando ni lo que está sucediendo. Te voy a platicar de John Kennedy y ya no le platicé. ¿Vio ayer a Putin? En ningún momento. En ningún momento. En todos sus comentarios. Que hizo el día de ayer. Leyó. Vio usted ayer a Trump, en ningún momento leyó sus comentarios. Todos sus comentarios eran verdaderos. O sea, no estaba viendo ni el teleprompter ni nada. Porque ahí tampoco había teleprompter. Vio a Kennedy, tampoco había teleprompter. Improvisando. Y nosotros tenemos a puros sonsos que tienen que agarrar sus hojas para decir, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero todos los secretarios. ¿No es una vergüenza? ¿No es una vergüenza que no tengamos gente inteligente? O gente que realmente conozca de su trabajo. Oiga, es que es ver a este chavo de 37 años, a John Kennedy Kress, con una gran facilidad, le contestó, le respondió. Oiga, yo creo que ha de haber sido muy importante, porque él era la parte de los demócratas, y además el apellido que pesa mucho, para contestarle. No saben. El nivel de los políticos está por los suelos, basta comer a Peña. Fuga de cerebros. No, no, pero de veras yo me quedé impresionado. Es que Trump, que hace así, y hace así, y hace así, y hace así, y sigue, y va hablando. Y los otros dos que estaban atrás, que son él, estaban sorprendidos, no, yo creo que ya están acostumbrados a que va hablando, va hablando, pero cuando llega el demócrata de 37 años, uno se imagina que se va a poner nervioso. No, no se va hablando. Y contestó muy bien. Además contestó muy bien, contestó muy bien. Hablo súper lento. Pero, ese siempre, 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 siempre. Pero ahora es Mario que... Alejandro Esquer, verdugo, es a quien hace el trabajo sucio a Amlo, el Córdoba Montoya de Amlo. Ah, no sé quién sea Alejandro Esquer. El que no sabe leer. En tu programa de la noche, no sabe ni el precio del kilo de tortillas. No saben el precio del kilo. Ah, del litro de la gasolina, del litro del kilo del gas. Todo eso. Yo creo que todo eso se nos fue así a los cielos. Pero hoy sale Osvaldo Santín del SAT a decir que tienen superávit. O sea, que nos jodieron. Superávit. Nunca había tenido superávit del SAT. Jamás. Pero ahora sí, como están perreando a todos, pues todo el mundo está pagando por miedo. Yo no sé, pero yo creo que lo único que le falta, lo único que le falta, sí, la verdad, a este señor Santín es percatarse de qué piensa la gente. No de él, no de él, del SAT. De que tienes que pagar el SAT aunque te muera siempre. Que tienes que pagar el SAT aunque no pagues la colegiatura de tus hijos. Que tienes que pagar el SAT porque ya te lo descontaron en tu nómina porque tú eres de esa clase media baja. Que no tienes para pagar la letra del coche. Que no tienes para nada. Pues tienes que pagarle a estos cabrones los impuestos. Ay, perdón por lo que cabrón me da mucha rabia. Los impuestos para que se los roben los secretarios de Estado que ya se van. Que ya se van, que están en el año de Hidalgo. A ver cuánto me robo, a ver cuánto me llevo. Y los gobernadores. Ay, ¿y qué pasó con las cajas de seguridad? A ver, todas esas cajas de seguridad que tienen dólares no se han presentado sus dueños. ¿Sabes por qué no se van a presentar sus dueños? Porque nunca les van a dar nada. Luego le perdonan el ISR a Televisa. Cuatro mil millones. Cuatro mil millones. Bueno, año de Hidalgo ni nada. ¿Quién dijo? Dice por las bolsas llenas de dinero. ¿Pero a dónde? ¿A la cárcel? Alejandro Scherer, el verdugo particular. Ah, ¿fue secretario particular de AMLO cuando este era jefe de gobierno? No, 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 no. El secretario particular era René Bejarano. Y al dueño del Pachuca. Bueno, ese sí fue un fregazo que les metió los Televisa. Pero esa llevaba una... Esa sí estaba así. Como que lo focalizaron y dijeron. Como que en la América no. ¡Órale, güey! Ay, no, mamados, que ni no pinches políticos. Merezco abundancia, Nino. Merezco abundancia. Es que López Obrador estaría con México. López Obrador estaría un poco mejor. Nino para pescar la tijana. Este, año de Hidalgo. Este año de Hidalgo nos emociona a todos. Año de Hidalgo, año de Hidalgo. Sería bueno un boicot económico, sí. Televisa contra Grupo Hidalgo. Pues sí, no lo veo de otra forma, porque le pegaron durísimo. Los ciudadanos nacidos en febrero y marzo podrán ser funcionarios de Casillas como resultado del sorteo realizado hoy por el INE. México en sesión ordinaria del Consejo General, dice Línea. Si usted nació en febrero y marzo, usted nació en mayo, entonces ya no. López Obrador es un peligro para la pensión de Fox. Esa está buena. Puta corredor del pobre Fox. Esa, no, 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 que no llegue, que no llegue. Ese tal Lopitos que no llegue. No, y mete a la cárcel a la Marta. No, 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 ni de broma. Creo que la gente ya está hasta la Mauser del PRIAN. ¿Qué buscas ir entrevistando a Villanueva? No la vi, no la vi. No vi a Ciro entrevistando a Villanueva. ¿Crees que la gente ya está hasta la Mauser? Yo creo que ya la gente está muy cansada, de verdad. Me encanta escuchar. ¿Sabes por qué estamos cansados? A ver, todo lo que estamos platicando ahorita. Ay, que los candidatos, que Ana ya dijo, que el López Obrador, que este, este, Mid mencionó tal cosa. No sirve para nada. Y digamos que entramos así, en una veda completa de, no sé, que son 15 y 30, 45 días y arrancamos después. Y ya, ahí sí empezamos ya con las candidaturas. Pero ahora, con eso de que Mid y Miguel van a agilizar el tránsito urbano. Se van a Santa Fe, ah, y dicen, ¿cuánto haremos? Y dice, Miguel, 45 minutos, ah, y hacen una hora, hicimos una hora. Sí, tenemos que agilizar, tenemos que hacer aquí esto y ya tenemos que hacer. No, puto, ya son de jefe de gobierno. Pero Miguel Arreola, qué bueno que está aprendiendo. No, 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 eso no hablo. Bueno, ¿por qué me imponen cosas que no? No hablo también de ese, pero está así, aunque sea verdad, se puede pescar, claro. Nino Canola, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con AMLO, pa' que robe. Pa' que robe yo, pa' que robe yo, no hablo. Hablo de, oye, de veras, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé, ser ingeniero. No, es que el, este, ¿cómo se llama? El joven este, Gerardo Luis Esparza, no lo es. Miguel Arreola no sabe ni manejar estándar. Bueno, aunque sepa manejar o no sepa manejar estándar, ahí va diciendo barbaridad y media. Y él dice, mira, podríamos hacer todo lo que se llama este círculo para que todos los vehículos estos pesados no tengan que entrar a la Ciudad de México. Se llama libramiento. A ver, usted vaya a Matehuala, así que esto hacía Monterrey, y pasa de una pequeña población que se llama Matehuala, tiene libramiento y nosotros no tenemos libramiento, no puede ser, me doy, me doy, me doy. ¿Qué no podemos hacer un libramiento en la Ciudad de México? Porque los que vienen de acá, del norte, o del occidente, o del oriente, y van hacia el sur, tienen que atravesar por la Ciudad de México y viceversa. Y entonces, tú ves el transporte pesado que dices, ¿y este güey pa' qué se metió por aquí? El que está en campaña desde hace 18 años se queja del INE. Inverosímil. Ay, no, Inverosímil lo de ahora sí, que me perdone malo Fabio Beltrones, pero en verdad, en verdad, le están pegando a Javier Corral que lo van a hacer una víctima. Ah, sí, lo van a hacer una víctima. Que Javier Corral quería cambiar de la cárcel a Alejandro Gutiérrez, que se fuera a la Federal. ¿Cómo va a aceptar eso? Si se llevan a la Federal, ¿por qué? Porque lo están torturando. Y ya tenemos un fiscal de tortura. Y este fiscal de tortura, ¿cómo se podrá saber si realmente Alejandro Gutiérrez lo están torturando? De que si no sigue hablando mal de malio, lo van a torturar más y lo van a matar. Porque además ya tiene amenaza de muerte. ¿Usted cree que Javier Corral se dedique a eso? O sus fiscales. Te vamos a matar, ¿eh? Te vamos a matar. Ay, no, de veras, de veras, nos ven muy estúpidos. Es de Miquel y miados puro circo. Eso no sabe cómo es el pueblo. Hablo, si hablo, te ofrece el SAT, ¿qué le dirías? Que sí, a puta robar. Digo, a trabajar, a trabajar. Se me está liendo de robar. Habla de Mario Villanueva, Nino. Mira, yo conocía a Mario Villanueva cuando, lo de los famosos, cuando se iban a hacer todos los casinos, que se botaron los casinos para que se hiciera, se llevara a cabo, iba a ser uno en Acapulco, otro en Cancún y el otro, eran tres, eran tres, no me acuerdo cuál era el otro, pero era un destino turístico. Entonces, ahí conocí a Villanueva y le empezaron a gritar narco, 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 narco. Se salió, le habló a Azcárraga y le dijo, oye, en el programa de Nino me gritaron narco, narco, y nunca dijo nada, Nino. ¿Y qué quería que dijera yo? Y le gritaban narco. Corral, supergobernador. No, los hizo temblar, Corral. Corral, los hizo temblar. Si perdiste, te he robado tu credencial de línea y solo quieres una reimpresión sin cambio de datos, el plazo es hasta el 20 de junio, Nino. Ah, muy bien. Habla de la ratota del oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero ¿para qué? Si está protegido. De veras, este chico protegido, Rodrigo Ramírez Reyes, le quita el dinero a los trabajadores, le quita el dinero a los que les tienen que pagar, los que 10 mil pesos les da una madre y se roba todo. Y le hace creer a Gerardo Ruiz Esparza, que ya pagó, que ya pagó. Fueron a ver a Gerardo Ruiz Esparza y Gerardo Ruiz Esparza no recibió nunca jamás a toda esta gente. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, de veras. Pero ya estoy hasta la madre de Gerardo Ruiz Esparza y está la madre del otro güey, de la rata esta de Rodrigo Ramírez Reyes. Entonces, oiga, lo que no alcanzo a entender, que ya tenemos un nuevo secretario de Gobernación y manda a 5 mil efectivos de la Policía Federal a diferentes operativos, no va el Ejército. ¿5 mil policías a diferentes operativos? ¿Qué es eso? No entiendo. Aguense que él fue procurador, es el caso de Poncho Navarrete, pero también excluyen a la Marina y van a combatir la violencia en Tijuana, Ciudad Juárez, Los Cabos y La Paz. Van a llegar a esos lugares, 5 mil policías federales. ¿Y qué van a hacer 5 mil policías federales ahí? No estamos amontonando a los policías, y esto no es de policías y ladrones. Y después dice, dice algo que no es cierto, es una mentira la que dice el señor secretario de Gobernación. La democracia, ah, pero lo está diciendo delante de Emilio Gamboa, Emilio Gamboa, ya sabe usted que... Digo, ¿quién es Emilio Gamboa? El hombre más rico del Partido Revolucionario Institucional. Tiene, bueno, tiene acciones en todas las principales televisoras, radiodifusoras. Ese sí que es de lana, ese no anda con miserias, bueno. Dice, la democracia es un asunto de votos. Ah, putra, Winston Churchill podía haberlo dicho también. La justicia es un asunto de pruebas. No, ya no te creo. A ver, Poncho Navarrete, yo estuve 5 veces en tu oficina. 5, 5, 5. No una ni menos 5 ni lo que hizo Peña. 5. De mis mejores amigos y a quien respetaba yo mucho, Poncho Navarrete. A quien ya no respeto y no respetaré nunca más, Poncho Navarrete. Tú me dijiste que era asunto de pruebas y que me ibas a ayudar en todo porque ganaba yo el pleito a Pancho Rata Aguirre Gómez. Y de repente me traicionaste. No puede ser, no puede ser. Eso no es de amigos, eso no es de amigos. Eso es, pues, de bribones. De veras, te viste muy mal. Poncho Navarrete no quisiera ser nunca jamás tu amigo. Y estoy arrepentido de haber sido, de que haya sido de mis mejores amigos y de los más queridos. Y tú lo sabías. Tú lo sabías que te quería mucho, te estimaba mucho y te respetaba mucho. Ahora ni te respeto, ni te quiero, ni te admiro y me vale el marido. Pero, ¿es que traicionar a un amigo así? Mira, si me traiciona a Gerardo Ruiz Esparza o me traiciona a Pepe Calzá, me vale. Porque no son mis amigos, te lo estoy diciendo, a mi amigo. Policía Federal en la zona norte de Tijuana, puro contra él, pero me gracias, venerios. Los políticos no tienen amigos. Mira, yo no sé si tengan amigos, pero yo creo que sí. Cuando tienes algún amigo, pues, este, pues, lo cuidas, ¿no? Son muy pocos, son contaditos. Si traicionan a sus amigos, te traicionaron a ti. Es que, de veras, no puedo creer que me hayas traicionado Poncho Navarrete, porque, de veras, nos queríamos mucho, pero mucho, ¿eh? Por muchos años, pero demasiados años. Y, ¿no sabes cómo me ha...? Eso así me pegó durísimo. Que cuando me enteré que me había... Ah, pero se lo hice, a ver, me traicionaste, cabrón. ¿No tuvo código postal? ¿Te sigue doliando? Sí, eso no lo he podido resolver. ¿Sabes qué cuando tienes...? Es que... ¿Cuántos amigos tienes? No tienes más de cinco. En política no hay amigos, te viste muy inocente. No, me vi muy güey. ¿El dinero corrompe? No, yo creo que no. ¿Hablo para presidente? Ni no. Hugo Ocaya, Jorge Ramírez. ¿Hablo a romper récord de votos? Es el primero de julio. ¿Sólo tienen interés? ¿Su dinero es el mejor amigo? Yo soy tu amigo, ni no. Yo también soy tu amigo. Este, pero a ver, eso te hablo. Que la democracia falaz que pregona, yo no sé, no lo entiendo. Pero bueno. ¡Ánimo! Nosotros tenemos precio. Mira, yo creo que sí, tú te puedes rentar o no rentar, pero... Pero no con tus amigos, con tus amigos, los amigos son... Pues, algo que quieres mucho, ¿no? Y que defiendes mucho. Luis Burrola está viendo el video. Bueno, ya me voy. Lo de Marco Antonio, lo de este chavo. Este, mira, Mancera ha dicho muchas cosas. Y yo sí le creo mucho a Mancera cuando dice, vamos a esperar a que él pueda declarar. Ha sido muy difícil para este muchacho porque parece que, pues, está afectado. Nos tienes a nosotros. Estamos contigo en las buenas y en las malas. Milo, gracias. Yo soy tu amiga aquí en Tijuana. Es tu casa. Ay, gracias, gracias. Armando Mayorga también está viendo el video. Prida Sostentoso. Yo le vi sus relojes. Pero eso no es... A mí me caía muy bien. Me caía muy bien. ¡Vodka ruso para todos! Eso me gustó. Ahí dice, bye, bye, bye. ¡Vodka ruso para todos! Te encargo el audio de tu programa. Un poco más de volumen. Y no, porque no se oye bien tu programa. Ay, ya vamos a ver qué hago. Ay, ya no sé ni qué hacer, pero bueno. ¡Sufro, sufro, sufro! ¿Cuánto cree que se robó, jue, del sector salud de Oaxaca? Seis mil millones de pesos. Y ahora lo está denunciando el sector salud de Murat. Y mire que los Murat son buenos para robar, ¿eh? En Puebla te queremos, Nino, guata morena y el audio se mejora. Morena, 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 morena. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Ya se oye bien? Nino, buen provecho de tu fresco amistad desde Córdoba, Veracruz. Armando, eres franco y transparente. Saludos. Ay, te mando un abrazo, Armando. Pero es lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Desarmadores para el desayuno? Sí. Bueno, no, pero cuando estás así medio cruel, ¿no? Merezco audio, merezco audio. Pero lo de Cue, me llama la atención. Pues entonces, ¿cuánto se robó? Decía que se había robado 30 mil millones. Pues el sector salud, dice los Muratitos, el Muratito de Oaxaca, que, pues Cue, se robó 6 mil millones de pesos de la seguridad del sector salud. Qué poca madre es este, ¿no? Un abrazo, cara. Qué bueno, 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 enferma este güey. Pero, en fin. Oiga, le platico, le platico. Ya vamos a tener delegada. Pues ya, no la encuentro, ¿dónde está mi delegada? Ya, ya no la encuentro. Este, fíjese que Mariana Gómez del Campo va a ser candidata a delegada en la Miguel Hidalgo. Entonces le preguntaron, ¿qué opinas de Ramos? No, no vale madre. Es que Ramos es una rata. Ramos, el que estaba ahí antes de Xochitl, es rata, pero rata. Pero ahora es de Morena, el que se va a lanzar. Y se va a lanzar, la senadora va a pelear por llegar a la candidatura. Y ella va contra Margarita Fischer, creo que sea, Margarita, sí, Margarita, ¿verdad? Este, y yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar Mariana. Mariana está comprometida con todo. No sabe qué, de verdad, yo escucho a Mariana y me impacta. Porque, de veras, es impresionante de cómo te va desglosando cada uno de los asuntos y el conocimiento que tiene de los mismos. Y yo creo que, en caso de que llegue a ser la delegada, va a ser una muy buena delegada. En la Miguel Hidalgo, sí, sí se lo merecen. Y en cambio, la otra delegación de los panistas, pues va a Santiago Tabuala, un buen muchacho, pero que es empleado de este Jorge Ratero, no, Jorge Romero, Jorge Romero Herrera. Ay, Jorge Romero Herrera, es como el ratabala, es como Rafael Moreno Valle. Fíjese, tres años de Palacios, tres años de Jorge Romero, tres años de Cristian Von Roewitt, y ahora, tres años de Tabuala, cuatro, no, pues un chorro de años, doce años robando en la misma delegación y estabas bien fregadito. Cuando vengas a San Diego, Tijuana, estamos a tus órdenes, Nino, no se te vaya a olvidar, dice David, Tabuala, no has acabado con los dictámenes estructurales. Roban para más de cinco generaciones, pero si los van a meter a la casa, en la Berlito Juárez roba a Nino. Milena González, alcaldesa, Nino, no sea, ¡cómo delegada! Esta, esta, Milena, siempre me va a estar regañando. Sí, perdón, tienes razón, alcaldesa, Mariana va a ser alcaldesa, no delegada. Un saludo desde el Valle de no sé dónde, Morena, AMLO, es el verdadero cambio, no se te vaya a olvidar, Nino. Me gustaría Angélica Moya para Naucalpan. Para Naucalpan va Angélica Moya. Angélica Moya ya estuvo, ¿no?, Armando. Angélica Moya sí es la que estuvo después de José Luis Durán, ¿no? Por ahí va, por ahí va, ¿verdad? ¿Ves? Ellos son lo mejor de este mundo. Las mujeres. ¿Qué opinas del caballo del bronco? Pues, no, no sé, de eso no lo entiendo. Alcaldesa se oye mejor delegada que... No, no, digo el otro porque está fuerte. ¡Saludos desde Nueva York, Nino! René Jaramillo, le mando un abrazo. Se extraña y usted, ¿qué opina? Bueno, ya me voy, ya me voy. En verdad, muchas, muchas gracias. Nuevamente, nuevamente, más sentido pésame a nuestro amigo, jefe de gobierno, a Miguel Ángel Mancera, por el fallecimiento de su señora madre. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención que fallece su madre y él estuvo en el C5 inmediatamente. O sea, no dejó su trabajo, no dejó nada. Yo creo que ese es un homenaje a doña Raquel. No, no tuve el gusto de conocerla. La vi ahora en las fotografías que están en internet, pero yo nunca conocí a su señora madre. Pero yo creo que ese es un homenaje, ¿no? De su hijo que, pues, con todo el dolor, pues, estuvo trabajando, estuvo trabajando y salió al aire y todo. Entonces, a Miguel Ángel Mancera, un abrazo de mi gran. Bueno, ya me voy. Muchas, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado. ¡Ay! Lo de Mayorga, rápido, rápido. Es de Odebrecht. Esto está grueso, ¿eh? Fíjese que, a ver, ¿qué pasó lo de Odebrecht? Es que está muy duro. No más le platico esto y ya me voy, porque sí, de veras. Ya no le quito más su tiempo. Hoy el periódico Reforma Liga, a Odebrecht, cercana de Osorio, que es esta joven mayor, es la que manejaba todo el dinero de lo que tiene que ver con Osorio. Creo que fue secretaria de finanzas en Pachuca. Bueno, en el estado de Hidalgo. Pero hay una nota que me llama mucho la atención. Se encuentra Miguel Ángel Osorio Ochoón con Mario Fabio Beltrón. Y Miguel Ángel Osorio Ochoón le pregunta, oye, que me andabas buscando. Y se lo queda viendo y le dice, sí, te andaba buscando. Pero me dijo el presidente Peña que estás enojado conmigo. Le dice Osorio Ochoón a Beltrón. No, Osorio, no estoy enojado. Estoy encabronado contigo por todo lo que hiciste en Chihuahua de aprender y de tener a Alejandro Gutiérrez. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ahora sale lo de Nubia, que está metida en Odebrecht o no está metida en Odebrecht. Pareciera como que entre ellos se están destrozando. No hay pita. Es un portaquita de los más tiempos. Es muy interesante esa plática. No es mi familiar, es a Mayorga, es del PRI. Dice Armando. Ella es una mujer que ha estado, pues, bueno, va para senadora, pero ahorita parece que se le complicó toda esta situación porque yo creo que lo de Odebrecht está muy claro que ha sido Emilio Lozoya el que recibió ese dinero para la campaña de Peña Nieto y gracias a eso le hizo director de Petróleos Mexicanos. Pero, pues, ahora esta mujer puede perder, puede perder su... Puede perder el Cisen. Sí, es el Cisen. De ahí salió la información. Pepe Cantú. Te mando un abrazo, Pepe. Bueno, ya me voy. Ya me voy. Gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón. Uy. Uy.